¡Llana! Siento que sea así, Clark. Pero no siempre elegimos lo que somos. A veces nuestro destino nos lleva a lugares a los que no queremos ir. Y no podemos hacer nada. ¡Llana, no! Te quiero, Clark. Siempre te querré. Buffy se equivocaba contigo, Clark. Eres especial, ¿verdad? ¡Llana, no! ¡Llana, no! ¡Llana, no! ¡Llana, no!